Y lo estábamos adelantando hoy, ¿no? Con respecto a esta nota que vamos a tener sobre el crédito hipotecario. ¿Qué va a pasar? Bueno, para eso está Walter Gobone desde la Cámara de Alquileres sobre estos anuncios, ¿no? Que dio el Gobierno Nacional sobre la vuelta, ¿no? Del crédito hipotecario anunciado por entidades bancarias, ¿no? Que es donde generó, por ahí, una gran expectativa en el sector inmobiliario. Gobone, esto es así, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el contacto. Bueno, esto es así... Sí, un poco lo que vos comentabas. Anunciaron, por lo menos hasta ahora, a través de los medios periodísticos, que ya hay un par de bancos que van a comercializar los créditos hipotecarios. Digamos, es una buena noticia para el sector que vuelven los créditos hipotecarios después de casi cuatro o cinco años que no estaban en operativos. Solamente había líneas de crédito hipotecario para la construcción, casa propia, mi casa, pero no para la compra de inmuebles nuevos o usados, como están anunciando. Bueno, son líneas a través de... con el método de UBA, son unidades de variación que ajustan por la inflación, más un coeficiente, un porcentaje entre el 4 y el 8%. Y bueno, son para todo el... digamos, con acceso a aquellos que puedan presentar la documentación que las entidades financieras van a requerir para poder comprar viviendas nuevas o usadas en principio. Digo, Gobone, como línea general, ¿está bueno que vuelvan los créditos hipotecarios? Por supuesto, es algo fundamental, una herramienta muy importante en el mercado inmobiliario. El mundo funciona así, con créditos hipotecarios, para poder adquirir la primera o segunda vivienda. En Argentina era algo que se estaba necesitando. Bueno, es un puntapié inicial que ya nos están comunicando. Todavía no tenemos... no es tan operativo, pero los bancos que lo van a hacer dicen que ahora durante el mes de mayo lo van a anunciar y a lanzar. En principio van a ser dos, aparentemente van a ser otros dos o tres más. O sea que va a haber cinco entidades financieras que van a estar ofreciendo esta línea de crédito. Y es importante porque la compra de un inmueble es dificultoso y largo si uno tiene que ahorrar únicamente el total, el 100% para la compra. Entonces, con esta línea de crédito que van a financiar el 75% en principio del valor del inmueble, bueno, va a ser una ayuda importante. Además, los plazos que están anunciando que son entre 20 y 30 años también es un plazo para que la cuota sea lo más parecido al monto de un alquiler. Claro, claro. ¿Y en Santa Fe hay crisis habitacional, Gobone, o no? La crisis habitacional hay en el mundo, en Argentina, y Santa Fe estamos dentro de ambos. O sea que es algo que hay que solucionarlo, por lo menos empezar a trabajar en ese sentido. La crisis habitacional no solamente es la falta de vivienda para la compra, sino también para el alquiler. Eso siempre se habla desde nuestro espacio, los corredores inmobiliarios, con los diferentes gobernantes, que se tiene que trabajar en ese sentido. Habitualmente las políticas para paliar estos déficits habitacionales están orientadas con planes de viviendas, pero no a la clase media, que los que en este caso, por ejemplo, pueden acceder a la compra de inmuebles con estos créditos, o también con la generación de más cantidad de inmuebles en alquiler. O sea, cuando hay crisis habitacional no significa que la gente no puede comprar su propio inmueble, sino también que no puede alquilar un inmueble en condiciones favorables para ambas partes, tanto para el que necesita alquilar, como aquel privado que decide comprar un inmueble y ponerlo en alquiler y tener una renta lógica para la inversión que está haciendo. Entonces, ya con la derogación en principio de la ley de alquileres, bueno, con estas líneas de crédito hipotecarios, son buenos indicios de que se está hacia lo que estábamos necesitando, empezar a tener más propiedades en alquiler. Desde enero a esta parte, con la derogación de la ley, se han incorporado en el mercado santafesino y de la región más de un 30-35% de nuevas propiedades en alquiler. O sea, hoy ya hay más oferta. Y bueno, el tema de los créditos hipotecarios va a ser algo que va a ayudar a acceder a aquellos que, bueno, tienen las condiciones para poder tomar un crédito que siempre fue de similares características, un porcentaje de los ingresos afectados a la cuota y, bueno, demostrar ingresos suficientes para poder pagar la cuota mensualmente.